¡Cabierta el jinete! ¡Como! De nuevo en la pantalla alegrando la vida En este programa con más picardía No se pongan... Los bombones, los bombones Que andan para los chavalos, para los chavalos ¿Qué pasó? ¿Cómo está esa gente? ¿Al cien ya? ¿Al cien? ¿Cómo están mis vines? ¡Cabierta el jinete! ¡Cabierta el jinete! ¡Cabierta el jinete! ¡Cabierta el jinete! ¿Están mis hijas? ¿Eras son sus hijas? ¡Claro! ¡Montaba el caballo todos también! ¡Correcto! ¡Cabierta el jinete! ¡Cabierta el jinete! ¡El mero campeón! ¡Cabierta el jinete! ¡Cabierta el jinete! ¿Cómo están todas las cosas? ¿Sabes cómo caminamos? Al millón y un poquito más... ¿Te dejo cerveza? Espérame, espérame que termine de grabar Ya arreglamos eso ¡Cabierta el jinete! ¡Mateares, mateares, mateares! ¡Están llevados al pirulino! ¿Nun das entonces? Te voy a invitar a Bicha Te voy a invitar Aquí tenemos... Con permiso, aquí está Winston Rancho Los Potridos de Ginotepe ¡Hermano! ¡Mateares! ¡Mateares! ¿Cuándo es que nos vamos a Mateares? El 15 de septiembre El día ahorita están invitados todos mis amigos En septiembre también En septiembre, en septiembre El día ahorita están invitados el 15 de septiembre ¡Salgamos de agosto, salgamos de agosto! ¡Después nos vamos a en septiembre! ¡Ay! ¡Después nos van a asustar los caballos ahí! Bueno, aquí es donde estábamos haciendo todas las fritangas Ya terminaron las muchachas, ya pasaron con todo ¡Ah! ¿Qué tal? Estas son las cocineras que estaban aquí, ¿ves? Que le pusieron las pilas ¡Aña Mayra! ¿Qué pasó, Aña Mayra? ¿Cómo me le fue? Pues a mí muy bien, compañero ¿Desde cuándo comienzan los preparativos de la carne? ¿Desde ayer o en la mañana? Desde anoche ¡Ah! La sazón y todo eso Sí, compañero, el proceso Estamos tomando dos o tres días ¿Verdad? Para que quede una carne bien riquísima Sí, sí, sazóncito ahí Y muy orgullosamente de la cofradilla ¿Cofradilla? Cuatro años he pasado en Ipico de Sociedad Torneto Mayrita y siempre sigo adelante ¿Cómo no? ¿Cómo es que se llama usted? Mayrita Roble Mayrita Mayra Mayra Mayrita Roble Roble Roble, Dios mío No, a mi estimado me llamo Mayrita Sinero ¿Cómo se refiere? ¿Mayrita? ¿Y ahí? Mayrita Sinero de cofradilla Cinco años participando con los compañeros del club Ipico de cofradilla ¿Y el Roble? No, no, el Roble no Mi papá, mi papá Ahí están todos El apellido es el del papá Papá y mamá Eso es lo que voy a poner yo ¿Apa sí mismo? Entonces Roble, Roble Mayra, Isabel, Roble Sinero Roble Sinero Cofradilla, miren, mucho, mucho Me siento muy orgullosa por venir participando Club Ipico de cofradilla ¿Cómo no entonces? ¿Y estas chavales? ¿Cómo le han salido estas chavales? Estas chavales estaban duros, mírala Campeona Oye, miren compañera, la está llamando a compañero Hola Guapas son, miren guapas Miren guapas Guapas son, miren guapas ¿Y cómo está aquí la jugada? Estamos en guapas ¿Usted es la que está? ¿Y ahí ya no hay? Como nada, ya estamos ahí Bueno, en nombre de la Federación de las Martesferras Ípicas de Nicaragua y a nuestro amigo presidente del Club Ípico de Compradía, Sergio Gutiérrez. Tenemos que agradecer a todos los amigos caballistas que hoy forman parte de esta actividad y que cada año con año viene creciendo. Quiero felicitar también a Yeri García, que no está hoy, pero también forma parte de estas actividades. En nombre de la Federación de la Asociación Egípica de Nicaragua, vamos a hacer lo que es la imposición de banda de la novedad saliente, a la novia entrante de 2023-2024. Muchas gracias a la señorita, su nombre es Adayana, Adayana Menas. Felicidades y que represente bien lo que es esta banda. Buenas tardes, compañeros amigos caballistas que nos visitan esta tarde. Nomás me toca agradecerles por el gran apoyo que hemos tenido con los señores de caballistas de Compradía. Y los invito pues que disfrutemos este día, que les regalemos esta tarde de Ípico a nuestro pueblo, para que tanto se lo merecen. Alistar los caballos para que vamos de salida hermanos, a disfrutar de la Ípica lo que nos gusta. ¿Qué más le vas a hacer? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? Esta es mi hembra, esta es mi hembra. ¿Qué pasa? Aquí te presento el nombre, Miguelito Duarte. Miguelito Duarte, ¿cómo estás? Él me lo compra en esa zona, los perteneos de Tipitapa y el mayoreo. ¿Machucador? Este Duarte, Cristian Duarte y Zapata. ¿Machucadores? Medio machucadores, pero también le gustan machucar y hacer la tienda. ¡Machucador! ¡A la vieja, cabrón! 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 Venga, vaya, 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 vaya. Venga, vaya, 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 vaya. Venga, vaya, 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 vaya. De pueblo a pueblo nos vamos grabando destinos Gracias a mi vino con muchos amigos Pa' que bien sandino con bandas de vino ¡Vamos a atrévete! A salir con tu caballo mostrando en tu escuela A toda la gente que bueno el ambiente grabando en caliente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!